En los montes, en los valles, exaltamos el que reina de alabanza En las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos el que reina para siempre Santo, toda la gloria es tuya Jesucristo Actriz de la Torre de Conocimiento Subamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo, el llanto es la alegría, subamos a adorar al gran rey En los nortes, en los valles, exaltamos la canción de alabanza En las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza Atamamos, atamamos, hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos en lo alto, exaltamos la canción de alabanza Para siempre, oh, 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 oh Listo, así sea toda la adoranza Atamamos, atamamos, atamamos Adoremos al rey el que se merece toda la gloria toda la alabanza te invito a darle un aplauso a él en esta hora de gratitud por estos 40 años de la juventud apostólica aquí en el Ecuador yo creo que podemos adorar lo mejor a él estamos de fiesta con el señor aquí hay generaciones que ya no están en la etapa de la juventud pero se acuerdan como empezó la primera convención pero se acuerdan su etapa juvenil y hay una gratitud a él en esta hora adorémoslo a él ya empezó la convención ya empezó la convención ya empezó esta fiesta anhelada por la juventud aquí en nuestro país y declaramos en el nombre del señor que cada minuto de esta fiesta la vamos a aprovechar la vamos a valorar alguien que lo adore al señor alguien que lo glorifique con toda el alma bendito sea el nombre de Jesús donde está esa juventud del distrito 1 que se ha trasladado a adorarlo al señor donde está esa juventud del distrito 2 aquí hay jóvenes del distrito 3 distrito 4 distrito 5 distrito 6 distrito 7 distrito 8 distrito 9 distrito 10 toda esa juventud del Ecuador tributemos la alabanza al que reina por todos los siglos aleluya esto es una fiesta espiritual esta es nuestra fiesta espiritual cuantos creemos que del primer culto podemos marcar un precedente importante en esta convención yo declaro que aquí hay toda libertad en el nombre de Jesús que estos dos días son días de victoria de poder de milagros de prodigios aleluya gloria al nombre de Jesús tenga la bondad de tomar asiento y a nombre del comité nacional de los embajadores apostólicos aquí en nuestro país Ecuador les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes estimados convencionistas a celebrar nuestros 40 años con la llama encendida y para nosotros es una bendición muy grande poder saludar extender saludo al obispo presidente de nuestra amada iglesia aquí en Ecuador el pastor Franklin Salas también saludamos al obispo primer vicepresidente pastor Lauro Calderón queremos saludar también queremos saludar también al obispo secretario nacional de la iglesia pastor Gregorio Bisueta es una bendición muy grande también contar con la presencia del obispo director de misiones nacionales el pastor Luis Apolo queremos saludar muy respetuosamente también al obispo director de misiones extranjera el pastor Alberto Nazput gracias al señor también por contar con la presencia del obispo director de educación cristiana de la IAN Jesús el pastor Odilon Carpio nos sentimos muy agradecidos y respaldados con el señor y también por la presencia de ellos de contar con los miembros de la junta administrativa cuanto damos gloria a Dios por eso también es muy gratificante saludar a nuestras autoridades distritales tenemos a nuestros hermanos supervisores y presbíteros de cada distrito les saludamos en el nombre de Jesús saludos fraternos también a mis compañeros del comité nacional el equipo de trabajo que Dios les bendiga pastor Carlos Lara, vicepresidente nuestro hermano secretario pastor Javier Morán nuestro hermano financiero pastor Manuel Mariño gracias a Dios por este equipo de trabajo que el señor nos ha permitido estar al frente en este periodo queremos saludar también y para nosotros una bendición en esta fiesta de los 40 años contar con la presencia de ex líderes nacionales de la juventud en el Ecuador amén bienvenidos en el nombre del señor Jesús también queremos saludar a nuestros compañeros líderes distritales de los 10 distritos en el área juvenil el señor les bendiga compañeros saludos también a toda esa amada juventud que se ha dado cita a este lugar a ver los jóvenes den una alabanza al señor gloria al nombre del señor también tenemos la delegación de los hermanos de los embajadores apostólicos de el Perú está con nosotros el presidente el pastor Ben Euler Cárdenas Dios le bendiga y también el financiero el pastor Luis Elber le damos la bienvenida al Ecuador gloria al nombre del señor Jesús queremos saludar a la iglesia en general y a todos los que nos están observando a través de los medios digitales les saludamos a través de este aplauso al señor Jesucristo saludamos a todos los que ya se están conectando a través de la IAN Jesús Oficial y los demás medios de comunicación el señor Jesús le bendiga estamos desde la provincia de Tunguragua la ciudad de Ambato proclamando que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna gloria al nombre del señor les invitamos a vivir dos días experiencias sobrenaturales en Dios dejo este micrófono con la dirección del culto es una bendición para mí presentar al director de este culto el pastor Edgar Bravo quien es ex miembro o fue ex miembro del comité nacional de los embajadores apostólicos en el periodo 2011-2013 y su cargo actual es el presbítero del distrito 1 él con nosotros y que el señor Jesús le bendiga hola hola un alabanza al que vive a su nombre gracias al señor por estos lindos momentos que el señor nos brinda este escenario ha sido testigo durante muchos años de como Dios ha ido derramando bendiciones sobre su iglesia y esperamos que hoy será un evento que marque en la historia de la iglesia uno más de los tantos que vendrán en las manos del señor jesucristo damos lectura a la palabra de nuestro Dios tenga la bondad en el evangelio en la primera carta de san juan apóstol el capítulo el capítulo número 2 el verso número 12 hasta el verso número 17 gracias al señor por esta linda oportunidad que él nos brinda a todos le damos la bienvenida a esa gran cantidad de amigos que nos acompañan siempre siempre oramos por ustedes y aspiramos que usted pueda tener esa linda experiencia que el señor también a nosotros nos ha permitido tenerla primera epístola universal de san juan apóstol capítulo número 2 el verso número 12 os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al padre os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre gracias a Dios por esta promesa tan linda y tan gloriosa quisiera quisiera usted tributarle un aplauso al que vive al que reina al que es al que era y al que ha de venir y vamos a presentar este culto en la mano en la mano del Señor que cada himno que cada coro que el que predica la palabra que todo sea respaldado por la presencia de nuestro Dios levantemos nuestras manos y siendo convincentes de que él está aquí elevamos nuestra oración Señor Jesucristo grande es tu nombre gracias por tu misericordia gracias por estos momentos lindos maravillosos y hermosos oh Dios bendito en ti hay paz y nos ha estado la victoria y muchos hermanos han hecho un esfuerzo grande por estar aquí y sabemos que los que venimos ante tu presencia tú no envías a nadie con las manos vacías Señor Jesús gracias Padre maravilloso porque eres bueno y para siempre es tu misericordia en el nombre de Jesús amén derrama de tus bendiciones Señor Jesús derrama de tus bendiciones todo lo hacemos para tu gloria y todo lo hacemos para tu honra tenga la bondad de tomar asiento mis hermanos está con nosotros el pastor Rubén España quien es el presidente de los jóvenes del distrito número 10 él nos dirige entonando un himno congregacional y todos le cantamos al Señor gloria al Señor Jesucristo cuantos damos alabanzas a nuestro Dios gloria a Dios un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo cantamos el himno número 73 tu mano por favor en el momento de luchas y pruebas mi Cristo su mano me da y cuando llega mi vida tristeza amargura su mano me da dame tu mano poderosa Señor dame tu mano poderosa Señor y cuando llegue a mi la tentación tu mano Señor tu mano dame tu mano poderosa Señor dame tu mano poderosa Señor y cuando llegue a mi la dificultad tu mano Señor tu mano Y cuando llega mi vida el momento de crisis su mano me da Y si el maligno me quiere apartar de la senda me libra del mar Dame tu mano poderosa Señor, dame tu mano poderosa Señor Y cuando llegue a mi la tentación, tu mano Señor, tu mano Dame tu mano poderosa Señor, dame tu mano poderosa Señor Y cuando llegue a mi la dificultad, tu mano Señor, tu mano Y cuando llegue a mi cuerpo, dolencias terribles por la enfermedad Invoco el nombre glorioso de Cristo bendito y me da santidad Dame tu mano poderosa Señor, dame tu mano poderosa Señor Y cuando llegue a mi la tentación, tu mano Señor, tu mano Dame tu mano poderosa Señor, dame tu mano poderosa Señor Y cuando llegue a mí la dificultad, tu mano Señor, tu mano. Dame tu mano poderosa Señor, dame tu mano poderosa Señor. Y cuando llegue a mí la tentación, tu mano Señor, tu mano. ¡Cocoso! Dame tu mano poderosa Señor, dame tu mano poderosa Señor. Y cuando llegue a mí la dificultad, tu mano Señor, tu mano. ¡Otra vez! Y cuando llegue a mí la dificultad, tu mano me da. Y si el maligno me quiere apartar de la senda, me libra del mal. Dame tu mano poderosa Señor, dame tu mano poderosa Señor. Y cuando llegue la dificultad, tu mano Señor, tu mano. Dame Tu mano poderosa, Señor, y cuando llegue la dificultad, Tu mano, Señor, Tu mano. Dame Tu mano poderosa, Señor, y cuando llegue la tentación, Tu mano, Señor, Tu mano. Aleluya Gloria al Señor Jesús Gracias a Dios por todas sus bendiciones Dios tiene cosas grandes con nosotros Porque Él nos ha llamado para todas sus bendiciones Para mí es una bendición poder compartir la dirección de este culto Junto al Pastor Daniel Guzmán Él fue Presidente de los Jóvenes en la vigencia 2014-2016 Y que Dios lo bendiga grandemente Gloria al Señor Si ese aplauso es para el Señor, hágalo mejor A Él es la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos Un saludo en el nombre de Jesús Tomen asiento un momento por favor Un saludo a todos en el nombre de Jesús A los convencionistas A nuestras autoridades Un saludo Qué alegría poder estar acá Saludar a nuestro Presidente El Obispo Franklin Salas Y a los demás que son parte de la Honorable Junta Administrativa También al Departamento Nacional de los Embajadores Apostólicos Los compañeros líderes Un saludo a todos Qué bendición que hoy estamos de fiesta Durante estos días vamos a estar de fiesta, ¿cierto? Gracias al Señor Estamos cumpliendo los 40 años en victoria Bueno, quiero también saludarlos y entregar un saludo De parte de los hermanos de la isla en Galápagos, en San Cristóbal Ellos envían un saludo a la Iglesia del Señor, a cada uno de ustedes Gloria al Señor Jesús Y bueno, vamos a escuchar, vamos a aprender el coro lema Gloria al Señor el coro lema Y esto está a cargo de los hermanos músicos Gloria al Señor De nuestros directores Y vamos a escuchar nuestro coro lema De los 40 años Así que presten mucha atención el coro Va a salir ahí en la pantalla Pueden hacerlo Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Vengo a exaltarte con mi alabanza Como un fuego que arde en mí Somos embajadores del reino de los cielos Somos valientes guerreros de la fe Oh, las almas hay que rescatar Y el enemigo huirá Al escuchar que Jesús conmigo está Oh, 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 oh 40 años hay que celebrar Y victoria declarar Porque esta juventud con Cristo va Oh, 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 oh Las almas hay que rescatar Y el enemigo huirá Al escuchar que Jesús conmigo está Oh, 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 oh 40 años hay que celebrar Y victoria declarar Porque esta juventud con Cristo va Oh, 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 oh Vengo a exaltarte con mi alabanza Como un fuego que arde en mí Somos embajadores del reino de los cielos Somos valientes guerreros de la fe Oh, 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 oh Las almas hay que rescatar Y el enemigo huirá Al escuchar que Jesús conmigo está Oh, 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 oh 40 años hay que celebrar Y victoria declarar Porque esta juventud con Cristo va Oh, 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 oh Las almas hay que rescatar Y el enemigo huirá Al escuchar que Jesús conmigo está Oh, 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 oh 40 años hay que celebrar Y victoria declarar Porque esta juventud con Cristo va Oh, 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 oh Exaltamos tu nombre en toda la tierra Mi alma te alaba Recibo promesas Bautiza Jesús Con tu Espíritu Santo Dispuesto estoy Dispuesto estoy Desciende ahora Exaltamos tu nombre en toda la tierra Mi alma te alaba Recibo promesas Bautiza Jesús Con tu Espíritu Santo Dispuesto estoy Desciende ahora Desciende ahora Desciende ahora Oh, las almas hay que rescatar y el enemigo huirá al escuchar que Jesús conmigo está. 40 años hay que celebrar y victoria declarar porque esta juventud con Cristo va. Gloria al Señor, 40 años de victoria, amén. Bueno, por ahí están en los corarios, ya los van a pasar, lo van a hacer llegar a cada uno de ustedes, pero no sé si una vez más lo cantemos todos, Gloria al Señor, y juntamente con los hermanos músicos, nos vamos a poner de pie, Gloria al Señor, estamos en los 40 años, vamos a cantar ese coro, lo vamos a aprender con la ayuda del Señor, mientras tanto, ayúdenos con sus palmas, porque a eso hemos venido, a exaltarlo, amén. ¿Cuánto hemos venido a exaltarlo? Aleluya. ¡Guerrero de fe! Las almas hay que rescatar Y el enemigo huirá Al escuchar que Jesús conmigo está Cuarenta años hay que celebrar Y victoria brindará Porque esta juventud Son cuarenta años en victoria Las almas hay que rescatar Y el enemigo huirá Al escuchar que Jesús conmigo está Cuarenta años hay que celebrar Y victoria brindará Porque esta juventud conquista Quiero exaltarte con mi alabanza Con un fuego que arde en mí Somos embajadores Somos embajadores ¡Aleluya! Del reino de los cielos Somos valientes guerreros ¡Aleluya! Del reino de los cielos Las almas hay que rescatar Y el enemigo huirá Al escuchar que Jesús conmigo está ¡Aleluya! 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 Gloria al Señor. Bueno, durante los demás servicios de culto estaremos aprendiendo este coro y de seguro será de mucha bendición. Tomen asiento un momento, por favor, y voy a presentar también aquí a la comisión de protocolo. Ellos pues nos van a dar cómo se estará llevando el acto inaugural y lo demás. Entonces es una bendición tener acá a la comisión de protocolo, ellos con nosotros. Gloria al Señor. Vienen hasta aquí para pues darnos el orden conforme se va a ir celebrando este evento inaugural que de seguro será de mucha bendición. No se pierda hermano ningún culto. Sí, por favor, estoy seguro de que el Señor va a derramar como lo está haciendo su presencia. Amén. El Espíritu Santo. Y por lo tanto yo creo que cada uno de nosotros debemos adorarlo y glorificarlo porque solamente Él se merece toda la gloria y la alabanza. Gloria al Señor. Señor, hay muchos que han venido de muy lejos viajando y estoy seguro de que no va a ser en vano. Estoy seguro de que el Señor va a hacer obras extraordinarias durante estos dos días, como del día de ayer que se hizo el desfile. Y gracias al Señor por la juventud que estuvo ahí desde un principio y como lo están hoy, gloria al Señor. Así que, pues, gracias a Dios por aquello. La comisión de protocolo con nosotros. Dios le bendiga a cada uno de las autoridades, pastores invitados, a los convencionistas. Bienvenidos, en especial a la juventud apostólica, celebrando 40 años, 40 años en victoria que sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo no hubiera sido posible. Amén. En esta mañana, la comisión de protocolo tiene el privilegio de dar a conocer una reseña histórica. de quienes conforman y conformaron el Comité Nacional de Jóvenes en estos 40 años de victoria y fundación de esta amada iglesia. Amén. Sabemos que los jóvenes estamos declarando victoria en el nombre del Señor Jesucristo. A continuación, damos a conocer los integrantes del Comité de Jóvenes en los 15 periodos, como también los datos más relevantes. El mismo que estuvo conformado de la siguiente manera, primer comité desde 1997 hasta 1980, como presidente, el pastor Lauro Calderón. Como tesorero, el pastor Tarquino Ramírez. Seguiendo con el orden en esta mañana, desde el periodo del primer comité, desde el año 1972, 1977 al 1980, precedido por el hermano Lauro Calderón, primer vicepresidente de la IAN Jesús Ecuador. Solo nos vamos a presentar representando a la juventud de ese tiempo. En este periodo, por primera vez también participa el Comité Nacional de Jóvenes en la Convención General. El nombre del comité se denominaba Conquistadores Pentecostales, donde se comenzó a realizar los cultos juveniles en cada congregación. Vamos también a recibir a la segunda delegación, comité, que se formó en el año de 1980 hasta el 9 de enero de 1982. Informándoles que el mismo estuvo conformado de la siguiente manera, como presidente, el obispo Fernando Morbioni. Como secretario, el pastor Carlos Acosta. Y como tesorero, el pastor Luis Briones. Se cambió también el nombre de Comité Conquistadores Pentecostales a Embajadores Apostólicos. Donde se realizó el primer seminario para comités locales en el empalme. También, con la ayuda del Señor, se comienza a realizar los primeros cultos misioneros. Además, en este mismo tiempo se inició a colectar la ofrenda misionera y se elaboran los primeros sobres denominados Gavillas para Cristo. Amén. También adicional, se ejecutaron ayunos y vigilias a nivel nacional en los diferentes sectores del país. También se acordó realizar el trimestre juvenil en los meses octubre, noviembre y diciembre. Donde se colectó una ofrenda especial denominada Regalo para Cristo. El tercer comité, 30 de abril de 1982 hasta el 16 de abril de 1984. Y los factores que conformaron este comité son presidente, obismo, Odilon García. Ahí ustedes los pueden observar, van ingresando cada uno de ellos dignos representantes del Evangelio. Como secretario también, conformó este comité, el obispo, Lauro Calderón. Y como tesorero, el pastor, Arlet Durán. Ahí está la juventud desde el tiempo. Un aplauso a todos los que nos dicen que es hasta el día de hoy en victoria. Esto es un verdadero ejemplo que la juventud apostólica con Cristo somos más que vencedores. También el cuarto comité, 17 de abril de 1984 hasta el 11 de marzo de 1987. Y los pastores que conformaron este comité fueron los siguientes. Presidente, el pastor Ángel Borja. Como secretario, el pastor Carlos Lujana. Y como tesorero tenemos al pastor Antón Espinosa. En este comité se realizaron cursos de capacitación a líderes juveniles en los diferentes campamentos de nuestro país. Un aplauso al Señor y a los hermanos que perpadecen y permanecen hasta el día de hoy. Un ejemplo a seguir amando. Amén, por supuesto. Un ejemplo digno y representando como siempre a la juventud apostólica. El quinto comité, 11 de marzo de 1987 hasta el 23 de marzo de 1990. Los pastores que conformaron este comité fueron los siguientes. Como presidente, el pastor Ángel Borja. Como secretario, el pastor Zagalo Rodríguez. Y como tesorero, el pastor Segundo Oriores. Hermana de mis mire, en este quinto comité se dieron ministro también las concaternidades sonales. Además, no solo con esa información, sino trayendo nuevas nuevas, se dictó una enseñanza en el oriente donde asistió todo el comité nacional nunca antes hecho allá esta labor. A ver, un aplauso para estos hermanos y hermanos que perpadecen y desplazados en el Señor. Gloria a Dios. Sexto comité, 23 de abril de 1990 hasta el 16 de febrero de 1993. Conformados por los siguientes pastores. Como presidente, el pastor Carlos Acosta. Secretario, pastor Gregorio Bisueta. Tesorero, obispo Arnaldo Ronquillo. Un aplauso al Señor por esta naturaleza concedida. Ahí lo podemos observar, van ingresando. Van ingresando, ahí está la juventud de aquel gobierno. El séptimo comité, conformado desde el 3 de mayo de 1993 al 3 de enero de 1996. Los pastores que estuvieron al frente de este comité fue el presidente, pastor Cleber Rubio, secretario, pastor Jaime Bautar y tesorero, pastor Eduardo Zambrano. La juventud representante de aquel tiempo, que se ha mantenido firme hasta la actualidad. En ese tiempo se realizaron también confraternidades por zona, donde también ejecutaron campañas juveniles y estudios para comité de jóvenes por zona. ¿Cuántos estamos felices de escuchar estas hermosas noticias en el Señor? Octavo comité, 31 de julio de 1996 al año de 1999. Y los pastores que conformaron este comité son los siguientes. Presidente, el pastor Luis Cadena. Secretario, el pastor René Luque. Y tesorero, el pastor Eduardo Zambrano. Ahí lo podemos observar, va ingresando nuestro pastor René Luque, representando aquella juventud apostólica desde el tiempo. Hay algo que acaban de saltar en 7 de abril, en 1998, ingresa el pastor Javier Guevara como vicepresidente. Amén, quien después dispuso el cargo del tesorero, reemplazando al pastor Eduardo Zambrano. Continuamos, continuamos. Miren, en este periodo también se realizaron estudios para los comités locales en cada zona. Además de ayunos, también se realizó la estadística del total de jóvenes en cada congregación. También se realizaron convenciones zonales. Campañas juveniles a nivel nacional. En este periodo también nace la Semana de la Juventud, denominada Encuentro Juvenil, y se realiza en cada congregación. Además, se realiza la primera convención nacional juvenil en la ciudad de Ambato, en el año de 1998. En el año de 1998 se realizó la primera convención juvenil, y ahora en este año, 2017, estamos celebrando nunca bien el nombre de Jesucristo. Cosechando cada vez más éxitos, además se realizó la primera campaña juvenil en el archipiélago de Colón, y los primeros hermanos bautizados en ese tiempo. Noveno comité, 7 de mayo de 1999, al año 2002, los pastores que fueron parte de este comité son los siguientes. Como presidente, el pastor Josué Valiente. Un aplauso al señor, dentro de los valores responsables. Ahí en representación, dentro del pastor Josué Valiente, un palaporte que en ese tiempo. Vicepresidente, pastor Alberto Nascú. Como secretario, el pastor Héctor Alviara. Como tesorero, el pastor Rodolfo Barco. Ahí vemos los representantes en este momento, cuántos están glorificando a la presencia de Dios por esta hermosa labor que está ejecutada de inicio a fin. Amén. También se hicieron reuniones nacionales y vigilias con las iglesias cercanas. Miren, en este comité, hermanos bautizados, podemos resaltar algo. También se realizaron campamentos para los comités en IT, Santo Domingo. Muchos recuerdan a este lugar. Sobre este proyecto apostólico también se hizo el proyecto de sostenimiento extranjero. Como uno comenta, en los meses de abril, denominada PASER. Además, acotándole a mi hermano Joel, que también se realizaron campañas evangelísticas, antes de las convenciones juveniles, en el lugar a efectuarse en la misma. También, gloria a Dios, bajo tu nombre es el comité, 29 de abril, de 2002, a 2005. Presidente, el pastor Rodolfo Barco. Como vicepresidente, el pastor Rodolfo Barco. Como secretario, el pastor Jimmy Trujillo. Y como tesorero, el pastor Edar Paltada. Ahí van ingresando, cada pastor representando. A veces, los padres de San Luis, los padres de San Luis, los padres de San Luis, los padres de San Luis. De este tipo, se denomina, normalmente abril, como avance apostólico. Y también se hacen campamentos para líderes locales en la ciudad de Santo Domingo. Además, informarles que se realizaron campañas y convenciones de jóvenes. Compra de terreno en la isla Santa Isabela de Galápagos. Primera convención insular. Y además, se realizó el sostenimiento de la obra misionera en Galápagos. Después de que fue nombrada la misionera y el pastor Rodolfo Nueva Liente, tomó a cargo el pastor Alberto Azul. Hoy en día es el director de misiones exogénicas de nuestra mamá, la iglesia. Un aplauso al Señor Jesucristo. Aquella labor. Aquella labor que se va extendiendo cada vez más en los países misioneros. Como en el décimo primer comité desde el año 2005 a 2018. Vicepresidente, el pastor Elías Uriña. Como secretario tenemos al pastor Alfredo Marisana. Y como tesorero, el pastor Jimmy Trujillo. Amén. La representación del décimo primer comité. Y la cumbre de otro de este tiempo. Además, se establece en el 2005 el Día Nacional de la Juventud Apostólica. Se da también como inaugurando el primer congreso juvenil con juventud. Además, el primer supercampamento denominado Avivamiento. También se pone en marcha el proyecto denominado Vivo Teos. Décimo segundo comité conformado desde el año 2008 al 2010. Como presidente, el pastor Alfredo Arizana. Como vicepresidente, el pastor Guillermo Saltos. Como secretario, el pastor René Tacheco. Y como tesorero, el pastor Héctor Chunga. Un aplauso al Señor. A él, se adoró la comunidad, todo lo no. Se da como apertura en Operación Prestaura. ¿Sí recuerdan la Operación Prestaura? Ahora cuando fue una gran elección. Desde el año 2008 al 2009 se realizaron estos preciosos eventos. Y si no también, digo, de obligación, el Día Nacional de la Juventud. Además, una gran noticia que se envió el misionero a Taco Arembó en el país de Uruguay. También se hace el primer encuentro de hijos de Aarón. Además, con juventud apostólica. Realizado en diciembre en el campamento apostólico. Y también se realiza una visita a Europa y se dictan seminarios. El décimo tercer comité, desde el año 2011 al 2013. Como presidente, el pastor Guillermo Santos. Como vicepresidente, el pastor Luis Vite. Como secretario, el pastor Héctor Bravo. Y como tesorero, el pastor Héctor Chunga. Este es el conocimiento de todos. Guillermo Santos es el mayor misionero en Chile. En Uruguay, perdón, en Uruguay. Pastor Guillermo Santos. Aquí está la representación de este décimo tercer comité. También se crea el programa denominado SENA-FIN. Décimo cuarto comité, desde el año 2014 al 2016. Como presidente, el pastor Daniel Guamán. El pastor Daniel Guzmán. Como vicepresidente, el pastor Marlon Arizana. Como secretario, el pastor Carlos Lara. Y como tesorero, el pastor Orlando González. Amén. El Señor usa el servicio de Dios para crear el programa de la vida. Amén. Amén. Y como décimo quinto comité, desde el año 2017 al 2014. Como presidente, el pastor Jorge García. Al 2019. Como secretario, el pastor Javier Morán. Y como tesorero, el pastor Manuel Marino. Amén. Amén. Ellos realizaron su primer encuentro nacional para solteros en la ciudad de Santo Domingo de Los Áchilas. ¿Cuántos lo recuerdan? Amén. En la actualidad, ellos cuentan con un programa a través de la IAN Jesús Oficial, denominado Embajadores Online. Y también ellos continúan con la ruta juvenil a nivel nacional. Amén. Bueno, hermanos, hemos podido ver todas las delegaciones, representaciones de todos estos años y los diferentes periodos. Estamos agradecidos con el Señor por esta victoria que nos ha concedido. El Señor es verdadero alegre, el verdadero entusiasta, que ha venido a celebrar el campeonato de victoria de Dios. Levanten sus manos, levanten sus manos, en la canción. Y vamos a colocar en la posición de pie. Y vamos a dar de homenaje al Señor con una prenda de aplausos. Con una prenda de aplausos, encerrando. Y con la juventud apostólica del nombre de Jesús. Estamos seguros que ellos han sido de gran bendición. Y que hasta la actualidad seguiremos cosechando más victorias. Porque como lo decíamos desde un inicio, con Cristo somos más que vencedores. Amén, juventud apostólica. Amén. Vamos a realizar en este momento un acto muy especial y solemne, que es el acto inapurado. Tiene a cargo nuestro pastor obispo, Franklin Salas, presidente de la Honorable Junta Administrativa. Amén. 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 Jesús está aquí y dentro de nuestro Señor, siendo humanamente un joven de 33 años, entregó todo la frontera de la patria. ¡Qué lucho! ¡Qué lucho! En el año 1958, es decir, hace 59 años, se celebró el primer bautismo en el nombre de Jesús en Ecuador. Precisamente nuestras hermanas de iglesia y ofería de ordo, siendo adolescentes, fueron bautizadas. Concluyendo así, que el trascimiento de la organización Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús, actualmente en Ecuador y en 20 países, fue con el bautismo de jóvenes en el nombre de Dios. ¡Gracias! 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 Yo era de la edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Dios, me envió a Cades, a reconocer la tierra. Y yo lo traje noticias como lo sentí en mi corazón Moisés cuando hubo cumplido 40 años le vino en el corazón visitar a sus hermanos Pero pasados 40 años un ángel se le apareció en el desierto en el monte Sinaí en una llama de fuego Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto Durante 40 años, 40 años de formación humana, 40 años de formación espiritual y 40 años de conquista Seguro que se nos vienen 40 años de conquista 40 años de poder, de victoria, de gozo, de esperanza, de salvación, de sanidad, de renovación, de vida Termino diciendo esto La formación espiritual y administrativa del Señor con los jóvenes apostólicos ha sido muy fructífera Felicitaciones a todos los hombres, líderes juveniles de todos estos años Creo que merecen que demos un fuerte gloria a Dios por cada uno de ellos Y aplausos por sus vidas, por su familia Por lo que ellos dieron Y felicitaciones a aquellos jóvenes que en ese tiempo sin ser pastores colaboraron para que la obra de Dios se engrandezca Aunque faraón de este tiempo No quiera soltar No quiera soltar La luz verdadera que alumbra a todo hombre Jesucristo el Señor 40 años de poder 40 años de verdad 40 años de victoria 40 años de unción 40 años de luz Podemos adorarnos Podemos adorarle a Él por todos estos 40 años Levantemos nuestras manos Aquí se celebró la primera convención juvenil Aquí Dios nos habló muchísimo Aquí muchos fueron llenos del poder del Espíritu Santo ¡Vamos! ¡Oh! 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 Quiero preguntarle y usted responde en voz alta ¿Qué va a pasar en esta convención? Dígalo Dígalo, ¿qué va a pasar en esta convención? Dígalo Dígalo Dígalo, ¿qué va a pasar en esta convención? Y conforme a su fe será hecho Ayer estuvimos en la marcha y en las calles de Ambato Los jóvenes gritaban fuerte Jesús, Jesús Los que estuvieron gritando fuerte Jesús Inicien a corear ese nombre aquí Jesús, 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 Jesús Que se escuche solo ese nombre A ver Carlos Haga corear Jesús, Jesús Jesús, 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 Jesús ¡Jesús! ¡Jesús! jesús 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 aplaude ese nombre aplaude ese nombre en esta hora por la autoridad que jesucristo me ha dado como obispo presidente declaro inaugurada la convención cuarenta años con la llama encendida en el nombre glorioso de jesús adórenlo adórenlo grande y fuerte es nuestro dios 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 Lo adoro, lo adoro, lo adoro. Coronado con poder. Sí, aleluya. Toda la adoración. De vestido en majestad. Coronado con poder. Toda gloria y honra sean para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Con alegría, con gozo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Coronado con poder. Dicto de toda la adoración. Yo estoy con vosotros. ¡Ven aquí! Yo estoy con vosotros. ¡Ven aquí! Yo estoy con vosotros. Con alegría, con alegría. Hoy en nuestra fiesta. La juventud apostólica está de fiesta. Es nuestro Dios. Y Él está derramando las supersticiones. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Gracias Señor por tus bendiciones Gracias por tus bendiciones De generación en generación De generación en generación Tú eres nuestro Dios De generación en generación Él nos ha bendecido Él nos ha respaldado Gloria al nombre del Señor Jesús Gracias a Dios por todas sus bendiciones Cada vigencia ha dejado su huella Cada vigencia ha sido respaldada Por la obra del Espíritu Santo Gloria al Señor Tenga la bondad de tomar asiento en este momento Y vamos a escuchar alabanzas Gracias al Señor Jesús Está entre nosotros Desde la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia Le damos la bienvenida En el nombre de Jesús Al Grupo Celeste Gloria a Dios Bienvenidos Ellos tienen dos alabanzas Y que Dios los bendiga Hasta que los hermanos Estén ubicándose Queremos dar una orientación A todos nuestros hermanos convencionistas La autoridad La policía de tránsito Están registrando Si los vehículos están Debidamente estacionados Entonces parece que por ahí Hay unas dos anomalías Así que asegúrese mi hermano De que su vehículo quede En los lugares asignados Para tal efecto Muchas gracias por su atención Y que Dios los bendiga Gloria al Señor Gloria al Señor ¿Cuántos aman a ese Dios poderoso? ¿Y cuántos están contentos en esta mañana? ¿Qué alegría verdad? Estamos contentos Porque aquí está la presencia de Dios Y lo más hermoso De estas convenciones A pesar de encontrarnos Y saludarnos Lo más hermoso de esto Es que aquí está el Señor En medio de nosotros Yo no sé si me escucharon Pero dije que aquí está el Señor En medio de nosotros Si usted cree que Él está aquí Dele ese aplauso para Él Porque Él es merecedor De gloria y honra Alabanza Aleluya Queremos dar Un saludo muy especial A toda la amada iglesia Aquí en Ecuador Nosotros somos El Ministerio Celeste Hemos venido Hemos venido del país de Colombia De la ciudad de Cali Y bueno Hemos venido con un propósito De exaltar el nombre de Jesús Junto con ustedes Queremos saludar de manera especial A los hermanos A los directivos De aquí del Ecuador Al presidente de la iglesia A la Directiva Nacional de Jóvenes A la Directiva Nacional de Música A todos estos ministros Que están aquí con nosotros Para nosotros es un placer Y una bendición Estar con ustedes Y conocerlos Y yo quiero decirles algo A todos ustedes hermanos Si usted ha venido A este lugar A ver a un grupo cantar Está equivocado Si usted vino aquí A ver un grupo cantar Está equivocado Porque nosotros no venimos A estos lugares A ver a alguien cantar O a ver como canta O a ver como toca Nosotros venimos Con un propósito Y el propósito es claro Y es adorar al Rey de Reyes Y Señor de Señores Él es el protagonista En esta mañana Y Él va a ser el protagonista En toda esta convención Aleluya Deles aplauso a Él Bríndeles aplauso fuerte Y tú le vas a decir conmigo Quiero más de tu gloria Sobre mí Señor Quiero más de tu poder Quiero más de tu unción Porque yo he venido aquí A recibir de tu espíritu Aleluya Deles aplauso fuerte Tú se quiere levantar sus manos Y adorar puede hacerlo Para entrar en tu presencia Yo preciso de tu mano Y confiaré Que nunca me soltarás Yo necesito Más y más Tu gloria Sobre mí Es la fuerza Que me llena De poder Para vencer Tu presencia Y me llena Me llena Y mucho más Confío en ti Me resaure Con tu fuego Y la fuerza De tu amor Para entrar en tu presencia Soy aquí Adorando tu nombre Jesús Declarando que yo vivo Para ti Aferlándome a tu incomparable amor Necesito de tu gracia En el camino Y continuar Yo preciso de tu mano Y confiaré Que nunca me soltará Necesito de tu gracia Necesito de tu gracia En el camino Y continuar Yo preciso de tu mano Y confiaré Que nunca me soltará Yo necesito Más y más Tu gloria Sobre mí Es la fuerza Que me llena De poder Para vencer Tu presencia Me atenta Y mucho más Confío en ti Me resaure Con tu fuego Con la fuerza De tu amor Dígalo conmigo Necesito de tu gracia En el camino Y continuar Yo preciso de tu mano Y confiaré Que nunca me soltarás Necesito de tu gracia En el camino Y continuar Yo preciso de tu mano Y confiaré Que nunca me soltarás Yo necesito Así más Tu gloria Sobre mí Es la fuerza Que me llena De poder Para vencer Tu presencia Amé Ángel Que mucho más Cumplido en ti Me resaure Con tu fuego Con la fuerza De tu amor Con la fuerza Con la fuerza De tu amor Con la fuerza De tu amor Que esta canción Pueda acompañarnos Con la fuerza Con la fuerza Con la fuerza Con la fuerza Pongamos toda esa mirada Únicamente en las cosas de arriba Lo terrenal se termina Pero Jesucristo vive por siempre Piensa que no es nada de vos Sin descuidados, sin esperanza Toda la fe es a este mundo Y el pronto declara Jesucristo te llama Vuelve maldad, inolencia Desastres y guerras Azotan la tierra Y el corazón del planeta Fermece sus bases Reclama justicia Todo está escrito y se cumple Ya no hay más atrás Jesucristo regresa El momento más terrible del mundo En el cielo Todo está escrito y se cumple Todo está escrito y se cumple Y el corazón del planeta Y el corazón del planeta Y el corazón del planeta Pongamos al mismo Dios De que el Señor Su iglesia está limpiando Vense echando de su boca A los fríos Hoy es mejor Ser frío o caliente Vense a ti Y el mundo Como se purifica Y el corazón del planeta Muerte, maldad, inolencia Desastres y guerras Azotan la tierra Y el corazón del planeta Fermece sus bases Reclama justicia Todo está escrito y se cumple Ya no hay más atrás Jesucristo regresa En el momento más terrible del mundo En el cielo Todo es fiesta Y el corazón del planeta Tiembla hoy sus bases Pidiendo justicia Todo es sencillo y se cumple Que me marcha Sin su audiencia El momento más terrible del mundo Me duele y llego Toda es fiesta Gloria al Señor Gloria al Señor Bueno, también vamos a alabar al Señor con nuestros bienes Ahí no se escuchó en gloria a Dios Vamos a alabar al Señor con nuestros bienes también Gloria al Señor Bueno, también él fue presidente nacional de los embajadores apostólicos Hoy es supervisor en el distrito número 9 Y nos ayuda en la oración el pastor Joel García Ora a favor de esto, que el Señor Jesús le bendiga Gloria al Señor Jesús ¿Alguien puede gritar gloria a Dios? Él merece toda honra, toda gloria y toda alabanza Alguna vez el Rey David dijo Ahora pues Dios nuestro Nosotros alabamos y lo amos Tu nombre, tu glorioso nombre Porque quien soy yo Y quien es mi pueblo Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes Pues todo es tuyo Y de lo recibido de tu mano Nosotros te damos Y quiero también decirles cuál fue la respuesta del pueblo Que sé que será la de hoy en este día Y se alegró el pueblo De haber contribuido voluntariamente Porque de todo corazón Ofrecieron a Jehová voluntariamente Y así mismo se alegró mucho el Rey David Y bendijo a Jehová delante de toda la congregación Alguien que pueda ponerse en pie en esta hora Y vamos a ahogar el nombre de Jesús Vamos a decirle Señor Tú nos has bendecido Y nosotros también vamos a bendecir tu santo nombre Con la generosidad Que esta mañana haya expresión de generosidad En nuestro corazón Sé que cada uno ha venido Haciendo un esfuerzo muy especial Porque quería un encuentro maravilloso con Dios Y gracias a este Dios maravilloso Que nos ha permitido este momento Para también poder honrarle con nuestros bienes Así que yo le quiero animar en esta mañana Quiero motivar la generosidad de su corazón Para que de esa manera podamos ofrender No para pagar estos eventos Sino porque somos un pueblo agradecido Ya Él hizo algo grande por nosotros Nosotros seguiremos honrando su santo y glorioso nombre Levanta tu voz en esta mañana Bendito Dios Te damos gracias oh Cristo maravilloso Porque nos has permitido este hermoso privilegio De poder contribuir voluntariamente Eso es ofrendar Señor Hacerlo con generosidad Hacerlo con voluntad Y yo quiero decirte en esta hora oh Dios amado Derrama bendición Quiero declarar este día Que habrá una lluvia de bendición Sobre la generosidad de cada corazón De mi hermano, de mi hermana De ese joven, de ese niño Que se está esforzando Por presentar a ti una ofrenda Muy especial Así que lo declaro En el nombre glorioso Del Señor Jesucristo Créalo en el nombre de Jesús Gloria al Señor Tome asiento por favor Con ese mismo gozo Ofrendamos También lo alabamos al Señor De esa manera Vamos a escuchar Un himno espiritual Él viene de la iglesia de Santo Domingo El proletariado El hermano Abiel Chango Él le canta al Señor La paz del Señor Jesucristo En esta mañana Demos una alabanza a nuestro Dios En este momento saludo muy cordial A los santos ministros del Señor Jesucristo La verdad para mí es un privilegio Estar en este altar junto a ellos A cada uno de los presentes y jóvenes En esta hermosa mañana Yo quiero decirles que tenemos que aprovechar el tiempo Sintiendo la presencia de Dios Y si tú quieres sentir la presencia de Dios Tienes que abrirle tu corazón Le canto al Señor en esta mañana Y ustedes me van a acompañar con las palmas En este cántico espiritual Yo siento un fuego que me está quemando Dentro muy dentro del corazón Yo siento un fuego que me está quemando Dentro muy dentro del corazón Y esa llama es el fuego del Espíritu Santo de mi Señor Y esa llama es el fuego del Espíritu Santo de mi Señor Todo lo malo del corazón Todo lo malo del corazón La gloria eterna de mi Señor La gloria eterna de mi Señor Y si tú quieres sentir la presencia de Dios Y si tú quieres sentir la presencia de Dios Y si tú quieres sentir la presencia de Dios Y si tú quieres sentir la presencia de Dios Y si tú quieres sentir la presencia de Dios Y si tú quieres sentir la presencia de Dios Y si tú quieres sentir la presencia de Dios Y si tú quieres sentir la presencia de Dios Y si tú quieres sentir la presencia de Dios Es el fuego del Espíritu Santo de mi Señor Y esa llama es el fuego del Espíritu Santo de mi Señor Todo lo malo del corazón Todo lo malo del corazón La gloria eterna de mi Señor La gloria eterna de mi Señor Y si tú quieres sentirlo tienes que abrirle tu corazón Y si tú quieres sentirlo tienes que abrirle tu corazón Todo lo malo del corazón Todo lo malo del corazón La gloria eterna de mi Señor La gloria eterna de mi Señor Y si tú quieres sentirlo tienes que abrirle tu corazón Y si tú quieres sentirlo tienes que abrirle tu corazón Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Porque el fuego de Jehová en mi corazón está Como las diez vírgenes Como las diez vírgenes Y a medianoche Llegó el Esposo Y los que estaban apercibidos Fueron con Él Y a medianoche Llegó el Esposo Y las que estaban apercibidas Fueron con Él Alabanzas a Cristo Gloria a Dios Siéntese por favor Dándole gloria al Señor Bueno también tenemos un grupo Del distrito número dos Generación de Impacto Ellos también le cantan al Señor Mientras ofrendamos Gloria al Señor ¿Cuántos dan una alabanza al Señor Jesús? ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Gloria al Señor Jesús Saludo a cada uno de los hermanos Que se han dado cita a esta magna convención En esta mañana A todas las autoridades Vamos a exaltar el nombre del Señor Jesús En esta mañana ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Estamos en tiempos muy difíciles hermanos Donde las pestes, la hambre, el terremoto Está sucediendo en muchos lugares Guerras por doquier Pero hay un pueblo que clama ¿Cuántos creen que hay un pueblo que clama? Y que proclamamos al mundo de su gloria Amén Gloria al Señor Jesús Estamos en el tiempo De adorar a nuestro Dios Hambre, pestes y guerra Al mundo afectan hoy Crisis y dolor Es todo lo que hay Pero hay un clamor De un pueblo de verdad Buscan soluciones En cualquier idealidad Pero no la encuentran Por andar en su vanidad Deme aquí Señor Yo quiero pregonar Que tú eres Dios Proclamando al mundo de su gloria Hablando de su gran amor Proclamando que en Jesús Proclamando al mundo de su gloria Hablando de su gran amor Reconando que en Jesús Hay salvación Hay salvación ¿Cuántos creen que en Jesús Hay salvación en esta mañana? ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Estamos en el tiempo De adorar a nuestro Dios Hambre, pestes y guerra Al mundo afectan hoy Crisis y dolor Es todo lo que hay Pero hay un clamor De un pueblo de verdad Buscan soluciones De cualquier idealidad Pero no la encuentran Por andar en su vanidad Deme aquí Señor Yo quiero pregonar Que tú eres Dios Y fuera de ti no hay mal Proclamando al mundo de su gloria Hablando de su gran amor Proclamando que en Jesús Hay salvación Proclamando al mundo de su gloria Hablando de su gran amor Proclamando que en Jesús Hay salvación Proclamando al mundo de su gloria Proclamando al mundo de su gloria Hablando de su gran amor Proclamando que en Jesús Hay salvación Proclamando que en Jesús Hay salvación Cuando dan una alabanza al Señor Gracias al Señor Jesús Por todas estas canciones Que glorifican Su nombre Ahora vamos todos a cantar Vamos a unirnos Todas nuestras voces Con nuestra mente Con nuestro corazón Cantando con entendimiento Al Dios Todopoderoso Por favor La autoridad policial Se está llevando Los vehículos Que no están Debidamente estacionados Rogamos a los hermanos Por favor O mirar Si su vehículo es uno de aquellos Y también Sujetarnos A las leyes Establecidos A los sectores Que han sido Debidamente designados Está entre nosotros Está entre nosotros El pastor Josué Valiente Él fue presidente nacional De la juventud En el año 1999 Él viene hasta este lugar Y nos dirige Con un coro Para la honra Y la gloria Del Señor Del Señor Jesús Alabanzas a Jesús El que nos inspira Está aquí En esta Mañana La fuente De vida Se llama Jesús Recuerdo En el año 2000 Se hizo Una convención En el Coliseo Volta El Paladines Polo En Guayaquil Y fue una Magna convención El penúltimo Oculto Se lo anexó Al último Porque el El poder Del Espíritu Santo Invadió Ese Coliseo La fuente Está aquí En esta Mañana Si me escuchó La fuente Está aquí En esta Mañana Alguien puede ser Lleno Lleno Del poder Que sostiene A los apostólicos Y es el poder Del Espíritu Santo Este de pies Adoremosle Con ese coro Que cantamos En el 2000 Satúrame Señor Con tu Espíritu Cierre sus ojos Gloria Gloria a Dios Satúrame Señor Con tu Espíritu Amén Satúrame Señor Con tu Espíritu Satúrame Con tu Espíritu Satúrame Señor Con tu Espíritu Y déjame Sentir El fuego De tu amor Gloria Corazón Señor Y déjame Sentir El fuego De tu amor Aquí en mi corazón Dígaselo Con tu Espíritu Gloria a Dios Satúrame Señor Con tu Espíritu Satúrame Señor Con tu Espíritu Satúrame Señor Con tu Espíritu Y déjame sentir El fuego De tu amor Aquí en mi corazón Señor Déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Con tu Espíritu Dígalo Amén Con fe Con fe Satúrame Con tu Espíritu Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor A luchar contra el mal Juventud floreciente Está buscando juventud Decididad Jesucristo va adelante Todo mal Y nosotros cosechando Porque el campo blanco está Cristo va adelante Amén Porque el campo blanco está Juventud floreciente Cristo está llamando Juventud Recibelo Gloria a Dios A luchar contra el mal Cristo va adelante Santo Santo Cristo va adelante Amén Y nosotros cosechando Porque el campo blanco está Juventud floreciente Jesús Te llama a servirle A servirle con amor Juventud ecuatoriana Juventud ecuatoriana Te llama a servirle A servirle con amor Juventud ecuatoriana Guía fiel es el Señor Juventud ecuatoriana Él es tu ayudador Adelante Juventud ecuatoriana Jesús te llama a servirle A servirle con amor Juventud ecuatoriana Jesús te llama a servirle A servirle con amor A servirle con amor Él es tu ayudador Con alegría Con gozo Adelante Coros que nos fueron Y son De mucha bendición Juventud ecuatoriana Él es tu ayudador Y ya vienes el Señor Adelante Juventud ecuatoriana Él es tu ayudador Y también es el Señor Y también es el Señor Adelante Juventud ecuatoriana Juventud ecuatoriana Jesús te llama a servirle A servirle con amor Ya cantarás Jesús te dice PBS este llama a servirle A energías ¨ page you vagar' Luís to know a servirle Por favor Y también es el Señor Y también es el Señor Vera Responsable juventud ecuatoriana donde está la juventud ecuatoriana que se quiere dejar usar por el señor heme aquí señor gloria al nombre del señor jesucristo gracias a dios por lo que dios nos ha permitido mirar sentir en esta primera parte de nuestro culto inaugural vamos a tener en este momento a la comisión de protocolo ellos tienen su participación en la presentación del predicador en esta mañana gloria a dios la comisión de protocolo tiene el honor de informar a todos los hermanos convencionistas una breve biografía del pastor lauro calderón obispo primer vicepresidente de la llan jesús ecuador aplausos en esta mañana mis queridos hermanos vamos a notar cada dato importante del quien fue el primer presidente de los embajadores apostólicos él es lauro a don calderón álvarez quien ya cuenta con 48 48 años con licencia ministerial gracias a dios sirviéndole a tiempo completo el pastor es casado la esposa la hermana janet mesa y tienen cuatro hijos los cargos que ha desempeñado durante su vida ministerial son los siguientes fue el primer presidente de jóvenes a nivel nacional destacando también que fue el secretario de jóvenes a nivel nacional por la gracia de dios también fue líder sonal de jóvenes y el primer misionero por 10 años en la vecina república del perú también fue presidente de la guía jesús perú por algunos periodos también revisor fiscal promotor de evangelismo en la zona quinta guayas manaví cañar loja azuay oriente y galápagos informarles que dentro de sus cargos también se destacó como prevístero de la zona presidente nacional de la llan jesús ecuador por tres periodos actualmente primer vicepresidente de la llan jesús ecuador cargo que lo ha desempeñado cuatro veces por la gracia y misericordia de nuestro dios comentándoles en esta mañana que gracias a la ayuda de nuestro señor jesucristo ha logrado mantenerse ha logrado desempeñar 40 años de liderazgo a nivel nacional e internacional pero una pregunta que se le hizo al obispo fue como considera usted la juventud apostólica como el presente y el futuro de la iglesia pastor lauro calderón el señor está aquí en medio nuestro el que nos ha bendecido durante estos 40 años de estar organizada la juventud está aquí en medio nuestro y él se merece el mejor de los aplausos 40 años de estar con la llama encendida estamos cumpliendo algo muy hermoso la juventud ecuatoriana las bodas de rubí y sabemos hermanos que continúa el reto que continúa el reto con seguridad juventud en el nombre del señor jesucristo de nazaret saludo a nuestro hermano presidente franklin salas franklin salas y a los demás compañeros miembros de la junta administrativa a los hermanos compañeros de las juntas digitales que están aquí presente como también a todos mis compañeros líderes de jóvenes durante estos 40 años aquí la iglesia evangélica apostólica del nombre de jesús tiene líderes en el nombre de jesucristo de nazaret gracias al señor por permitirnos estar aquí en esta mañana y esperamos que dios nos hable y quiero decir también en el nombre de jesucristo de nazaret a mi me decían para usted hay un gran futuro y mejores futuros y quiero decir a los jóvenes de este tiempo que les espera mejores futuros saludo al comité nacional de embajadores apostólicos presidido por el pastor jorge garcía bueno aquí está el rey de reyes y señor de señores y esperamos que los hable en esta mañana voy a pedir al hermano presidente que ore a favor de todos nosotros y que dios nos hable conforme su voluntad soberano padre santo gloria al nombre gracias señor jesús porque en esta mañana inicia las predicaciones de esta convención seguro que hay un anhelo grande de parte de dios para tratar con cada uno de nosotros permita señor que la vida del pastor lauro calderón sea un canal de bendición para la iglesia hemos venido con una gran necesidad de oír su palabra somos un pueblo sediento y amante de la verdad y en el nombre de jesús declaramos poder y toda autoridad hable a nuestras vidas señor en el nombre glorioso del señor jesucristo gloria al señor vamos a dar lectura a la palabra de dios en el evangelio según san juan capítulo 16 capítulo 16 verso 7 al 14 pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré y cuando el venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mi de justicia por cuanto voy al padre y no me veréis mas y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado aún tengo muchas cosas que decirlos pero ahora no las podéis sobrellevar pero cuando venga el espíritu de verdad él os guiará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará por todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber maravilloso es maravilloso es maravilloso es cuando pienso en que Dios me ama a mí me ama a mí maravilloso es maravilloso es maravilloso es maravilloso es Amén Pónganse incómodos Sabemos hermanos Que al hablar del Espíritu Santo Los hebreos Expresaban Del ruaj Los griegos Del Neumann Pero sabemos Que Jesús Expresó Y le dijo a la mujer Samaritana Dios es Espíritu Muchos dicen Que el Espíritu Santo Es la tercera persona Pero quiero decirte en esta mañana Que Él no es la tercera persona Dios es Espíritu Espíritu Y quiero comprobar A todos los lectores de la Biblia Que el Espíritu Santo Es el primero Porque en el principio Creó Dios los cielos y la tierra Y el Espíritu de Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Alguna vez Alguna vez Alguien dijo Donde está Dios No lo miro a Dios Es que Dios Es Espíritu Y al ser Espíritu Es Es inmaterial Es inmortal Es incorpóreo Pero Él es Santo Aunque no lo vemos Pero Él está aquí Él es mañana Medio nuestro Y a Él es la gloria Durante estos 40 años De la juventud apostólica Nadie puede llevarse la gloria Nadie puede llevarse la gloria Porque la gracia de Dios Ha sido para nosotros Para guardarnos Hasta el día de hoy Así es que la gloria Solamente es para Jesucristo Él es el creador Del universo Para salvarnos A nosotros Dios obró Especialmente Aleluya Sabemos Quien cubrió A María Fue El Espíritu Santo Alabados El Señor Alabados El Señor Pero quiero decirles Algo más Claro En Israel La mujer Si dijo La mujer samaritana Dijo estas palabras ¿Dónde vamos a adorar? ¿En este monte? ¿O en Jerusalén? Hay unos Que para orar Van al mundo En Jerusalén Otros Para orar Invocar Y pedirte Van allá Frente a la mezquita Pero nosotros Si sabemos Lo que hacemos Porque el Señor Dijo Vosotros Adoráis Lo que no Sabéis Pero la juventud Y la iglesia Apostólica Si sabemos Lo que adoramos Y lo que glorificamos ¿Quién es La verdad? Claro Dios ha hecho Una obra maravillosa ¿A quién Les convenía Que Jesús Se vaya? Sus discípulos Pasaron muy bien Con Jesús Y quiero decir Hermanos Que ya Muchos años Estamos En el Señor Pero siempre Que estamos Al lado De Él Hemos Pasado Bien Los que han Pasado Bien Al lado De Jesucristo Denle la Gloria A Él Claro Dijo Si no me Fuere No les podía Enviar El Consolador Pero esto Es muy Maravilloso Pero cuando Él venga Convencerá Al mundo De pecado De justicia Y de juicio La gente Siempre Defiende Lo que Tiene Pero nosotros Defendemos Lo que Tenemos Que Defiende El mundo El pecado Y quiere Justificar El pecado Pero el Que quiere Defender El pecado En una Religión En un Dogma En un Pensamiento No puede Tener La bendición Pero aquí Estamos Los que Hemos Reconocido Que Hemos Sido Pecadores Porque Nadie Nos ha Convencido Si no El Espíritu Santo Es el Único Que Nos ha Convencido ¿Quién Nos ha Convencido De justicia Nuestras Obras Ninguna De nuestras Obras Por mejores Que sean No Nos Puede Justificar Por algo El apóstol Pablo Dijo Estas Expresiones Muy Hermosas Porque No Me Avergüenzo Del Evangelio Porque Es el Poder De Dios Para Salvación A Todo Aquel Que Cree ¿Por Qué? Porque La justicia De Dios Se Revela Por Fe Y Para Fe Como Está Escrito Más El Justo Por La Fe Vivirá ¿Cuántos Creen Que Los Que Hemos Sido Justificados Con La Sangre De Jesucristo De Nazaret Aleluya Tenemos Victoria En El Nombre De Jesucristo Y De Juicio Hermanos Apostólicos Y Amigos Que Nos Escuchan Aquí Estamos Con Victoria Y Por Algo Dijo Pablo Somos Más Que Vencedores Y En Esta Mañana Puedo Petir Aquí En Este Coliseo De Amato En El Centro Del País Para El Para Todo El Mundo Le Decimos Que Somos Más Que Vencedores Por Medio De Aquel Que Nos Amó Quien Le Venció Al Enemigo A Mi No Me Gusta Ni Nombrar Pero Este Enemigo El Señor Lo Venció Joven Si Tú Has Vencido Porque Él Ya Está Vencido Y Donde Le Venció El Señor Lo Venció Allá En El Mero Y Quiero Decirle En Esta Hora Porque Él Está Aquí Cuando Yo Fui A Israel Y Me Fui A La Tumba Y Alguien Me Dijo Que Sintió Normal Porque Yo Sentí La Presencia De Dios Hace 58 Años Sentí La Presencia De Dios Porque La Tumba Está Vacía Está Aquí En Medio Nuestro Aleluya Aquí Está El Medio Nuestro Y Quiero Decir Esta Mañana Algo Muy Precioso Él Él Está Solamente Allá En Jerusalén No Está En El Monte Yo Debo Ver Ayer Al Espíritu Santo En Las Calles Porque Nosotros Ahora No Somos Cualquier Person Somos Ahora Templo Del Espíritu Santo Le Vi Mover Al Espíritu Santo En La Calle A Través De Los Embajadores Apostólicos ¿Cuántos Creen Que El Espíritu Santo Se Movía Allá Sobre La Faz De Las Aguas ¿Cuántos Creen? Pero ¿Cuántos Creen Que El Espíritu Santo Se Mueve En Este Con Y Se Manos El Espíritu Santo Hace una Nueva Grande En El Día De Pentecostés Estaban Todos Unánimes Juntos Yo Quiero Decir Hermanos En Esta Mañana Hacia Distanciamientos Por Muchas Cosas Pero Aquí Nos Une Algo Muy Hermoso Que Escuché Correar El Día De Ayer Un Señor El Distrito Uno Tiene Un Señor El Distrito Dos Tiene Que Un Señor El Distrito Cuatro Tiene Que Diga El Distrito Cinco Tiene Que El Distrito Seis El Distrito Siete El Distrito Ocho El Distrito Nueve El Distrito Diez Un Bautismo Esto Nos Une Hermanos En el Día De Pentecostés Llegó El Poder Del Espíritu Santo Escuchaba A nuestro Presidente La Vara Que Tuvo Moisés Claro En la Obediencia Porque Eso Si te Digo Joven A mi Me Dijo Un Anciano Lauro Tu Crecerás Siempre Que Obedezcas Hermanos Y no Pierdo La Esperanza De Seguir Creciendo Porque Mientras Obedezca Puedo Seguir Creciendo Aunque No Físicamente En el Cuerpo Pero En el Espíritu Si Podemos Crecer Quiero Decirte A Quien Es Dios Da El Espíritu Santo A Quien Es Dios Da El Espíritu Santo Dios Da El Espíritu A Los Que Le Obedecen A Los Que Le Hemos Obedecido Dios Derrama De Su Espíritu Santo En el Día De Pentecostés El Señor Le Dijo Quedaos En Jerusalén Hasta Que Seas Que Investidos Del Poder Alto Y Ellos Fueron Gente Obediente Que Se Quedaron Ahí Y No Solamente Un Día Algunos Días Porque Dios Lo Que Promete Cumple Los Que Hemos Obedecido Hemos Recibido Jalapapapajá Siripapajá Los Que Hemos Obedecido Hemos Recibido Jalapapajá Hermanos Yo estuve En el Aposento Alto En ese Aposento Alto Claro Está en la Ciudad En la Parte Alta Pero Lo Más Grandioso Es Que Ha Hivido Un Viento Recio Para Que La La Gente Y Comenzaron A Hablar En Otras Lenguas Por El Espíritu Santo Hay Gente Hermanos Que Enseñan A Hablar En Lenguas Para Decir Que Reciben El Espíritu Santo Esas Apariencias A Dios No Le Agrada Otra Reacción Es Cuando Quede De Lo Alto Del Señor De Gloria Hay Un Cambio Quiero Decirles Algo En Esta Mañana Pero Cuando Venga El Espíritu De Verdad Él Los Guiará A Toda Verdad Él Guiará Toda Verdad Porque No Hablará Por Su Propia Cuenta Sino Que Hablará Todo Lo Que Ollere Y Ollere Saber Las Cosas Que Habrán De Venir Hermanos Quiero 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 Decirle Esto Él Me Glorificará Cuando Nosotros Sentimos La presencia De Dios El Día Que Recibí El Bautismo Del Espíritu Santo Con La Señal De Hablar En Otras Lenguas Quiero Decirle Desde Ese Día Hasta El Día De Hoy Siempre Me Da Deseo De Dale La Gloria A Él Cuánto De Esta Mañana Quieren Dale La Gloria A Él Quiero Decirles Algo Del Inicio De La Iglesia Hubo Persecución Ahora Los Medios De Comunicación Y La Gente Pastor Lo Recibe Muy Bien Usted Cristiano Lo Recibe Muy Bien Pero En Aquel Entonces Éramos Perseguidos Algunas Veces Estuvimos Encerrados En Un Cuarto Pero Nunca Nos Cansamos Ni Nos Callamos Te Da La Gloria A Él Porque El Que Está En Nos Es Grande Aleluia Aleluia Me Me Da Gozo En Esta Mañana Que Aquí Hay Una Juventud Muy Preciosa Jóvenes Que Han Sentido La Presencia De Dios Y Quiero Quiero Decirte Que Yo Antes De Conocer Al Señor Fui Desobediente Yo No Fui Obediente Fui Necio Me Daría De pronto Vergüenza Decir lo Anterior Una Vez Me Acabaron Tres Ramas De Café De Mis Lomos Y Yo Seguí Desobediente Pero Cuando Vido El Espíritu Santo Aleluia Aleluia Me Me He He Obediente En Esta Mañana Quiero Decirte Joven Que Nosotros No Tenemos Cualquier Vara Y Quiero Decirte Que El Pacto Que Dios Ha Hecho Con Nosotros Es Mejor Que El Anterior Con El Pueblo De Israel Hizo Un Pacto Con La Sangre De Los Machos Cabrillos La Ceniza La Becerra Pero Con Nosotros Ha Hecho Con La Sangre Paz Pura Con La Sangre Más Limpia Y En Esta Mañana Yo Creo Que Dios Puede Derramar De Su Espíritu Y Sabe Lo Que Hace Quitar La Comunión Hace Quitar Eso A veces Alguna Falta Pero Quiero Decir Esta Mañana Cuánto Estamos En Comunión Cuántos Queremos En Un Solo Señor Cuántos Queremos Un Solo Bautismo En El Nombre De Jesús Hermanos Cuántos Creen Que La Sangre De Cristo Nos Puede Limpiar De Todo Pecado Si usted Cree Que Que Sangre De Cristo Le Limpie De Todo Pecado Levante La Mano Si usted cree En esta Mañana Hay Victoria En El Nombre de Jesucristo De Nazaret La Sangre De Cristo Nos Limpia De Todo Pecado Dígale La Sangre De Cristo Nos Limpia De Todo Pecado Tenemos Victoria Cuantos Creen Que Dios Puede Dar De Su Espíritu Santo A Todos Los Que Obedecimos Y Hemos Creído En Él Póngase Sobre Sus Pies Esto No Es Obra Del Hombre Esto Es Obra Del Espíritu Santo Salomón Hice Un Templo Pero En Esta Mañana Hay Muchos Templos Y Él Dijo ¿Quién Podrá Contener O Impedir Aquí En Esta Hora Nadie Puede Impedir Porque Él Es El Todo Poderoso Él Es El Todo Poderoso Aquí Está El Todo Poderoso Y ¿Dónde Está El Señor Hay Libertad En Esta Hora Hay Hay Libertad En el Nombre De Jesucristo De Nazaret Amén Amén Antes Pensaban que solamente en Jerusalén Pero Ahora Se Está Derramando La Gloria De Dios Aquí En El Coliseo Amén Amén Están Hablando En Lengua Sí Amén También Los Hermanos Que Están Allá En Los Anillos Ahí Está La Presencia Del Señor Ahí Está La Presencia Del Señor Aquí Está La Presencia Del Señor El Que Sienta La Presencia De Él Dene La Gloria A Él Dene La Gloria A Él Dene La Gloria a Él 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 el mismo que estaba ya en el principio de la creación, él es el mismo que estaba en el aposento alto y quiero decirte que es el mismo que estuvo hace 40 años, es el mismo que está aquí en esta mañana. ¡Él no está muerto! ¡Él vive por los siglos de los siglos! ¡Puede darle un mejor aplauso al que le dio la victoria a usted allá en el Madero! ¡Puede darle un mejor aplauso al que venció la muerte por nosotros! ¡En este día está sucediendo cosas grandes! ¡Sí, amén! ¡Amén! ¡Sí, señor! ¡Tú eres el único! ¡Tú eres! ¡Tú eres el único, señor Jesucristo! ¡Tú eres el único que te lleva a la gloria en esta mañana! ¡El único que te lleva a la gloria esta mañana! ¡Jesús de Nazaret! ¡Jesús de Nazaret! ¡Está aquí Jesús de Nazaret! ¡Sí, señor! ¡Yo creo que sí podemos adorarlo al maestro en esta mañana y tarde! ¡Yo creo que sí podemos adorarlo al maestro! ¡Yo creo que sí podemos adorarlo al maestro ¡Aleluya! 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 ¡Eres digno de gloria! ¡Es digno de otras! ¡Es digno de alabanza! ¡Por eso le cantamos! Aquí están todos los hijos de Jesucristo, adoremos al Rey, adoremos al Rey, poder y gloria, unción y victoria, salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey, levanten las manos los hijos de Dios, deben ser en poder, aquí están el poderoso, aquí están todos los hijos de Jesucristo. Sí, Dios, sí, Dios, por eso le adoramos, por eso le exaltamos, adoremos al Rey, poder y gloria, unción y victoria, salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey, levanten las manos los hijos de Dios, deben ser en poder, aquí están todos los hijos de Dios, aquí están todos los hijos de Jesucristo. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. ¡Aleluya! Allá, ya santo como el Señor, no hay santo como el Señor, Jesús, Jesús, Jesús. y aquí está con negros no puedo parar de alabarlos no puedo parar de alabarlos poderemos adorarlo en esta hora podemos adorarlo en esta hora Jesús podemos glorificarlo en esta hora en este momento podremos adorarlo en este momento Aleluya, yo creo que sí podemos adorarlos, yo creo que sí podemos adorarlos Podemos aplaudirlo, podemos adorarlos, porque eres bueno, porque eres bueno, porque eres bueno con nosotros Y esta iglesia es de él, en esta hora le podemos adorar Con el alma, con el alma, con el corazón, exaltamos mi Dios, exaltamos mi Dios Aquí hay un pueblo que le adora al Maestro Oh, le agradecemos Le agradecemos, le agradecemos Maestro, le agradecemos mi Señor Por su presencia tan grande Por su presencia tan maravillosa Por manifestarse en nuestra vida Sí, gracias Maestro, gracias Señor Gracias mi Señor Yo creo que estamos contentos, Iglesia del Señor, Juventud Estamos muy contentos en este día Gracias a Dios Por este primer evento en esta mañana Y aquí no termina Esto inicia Inicia Gloria a Dios Pueden estar cómodos Sí Vamos a quedar despedido En este momento En este momento, mis hermanos queridos A la una y media Tenemos un predulio musical A todos invitados a la una y media De la tarde Y a las dos y media Iniciaremos nuestro segundo culto Así que están todos cordialmente Invitados a seguirnos gozando En la presencia del Señor Jesucristo Una alabanza al Señor Jesús Dios le bendiga, mis hermanos La iglesia del Señor Jesucristo Una almohada al Señor Jesucristo Una almohada al Señor Jesucristo Una almohada al Señor Jesucristo Gracias. 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 Gracias.